Agradecemos la presencia y estamos en la víspera de concretar un convenio con la Universidad de Montevideo que realmente lo hablábamos en la previa, nos parece un convenio que es muy importante no solamente por el contenido y por lo que son las acciones que se proyectan sino por lo que significa el compromiso social por instituciones con tanto reconocimiento como es en este caso la OEM. Si bien el Ministerio ya estaba trabajando en alguna línea, está la Directora de Discapacidad, la Autora Karen Sass, se venía trabajando un poco en formato de ver cómo empujar alguna de las líneas de acción que se trabaja en la materia, en este caso el formato que va a tener el convenio nos va a permitir profundizar en otras temáticas, en otras direcciones del Ministerio de Desarrollo Social. Por eso, antes de la firma, antes de dar la palabra al Rector y siempre teniendo en cuenta el agradecimiento correspondiente tanto al Rector, a la Directora como al Administrador, contar un poco del convenio. Lo que apunta es a que se realicen pasantías sociales por parte de alumnos de la Universidad de Montevideo que permitan mejorar las herramientas y oportunidades de personas vinculadas al Ministerio de Desarrollo Social. Para poner algunos ejemplos, y lo hablábamos más temprano y lo exteriorizamos con el gusto que venimos comentando las acciones en este ámbito, el MIES por ejemplo tiene el programa de viviendas con apoyo, que es un escalón más para personas en situación de calle que recurren a los centros más tradicionales y que es un escalón de mayor autonomía. Y la idea que tuvo la Directora de Protección Social, Fernanda Agüesper, es que tengan formación en diferentes aspectos económicos que permitan justamente mejorar el desarrollo de estas personas. Por otro lado, el MIES también tiene lo que son centros de mujeres con niños que también pueden recibir diferentes aportes por alumnos de la Universidad de Montevideo que permitan esa autonomía que estamos haciendo referencia y que este aporte por parte de alumnos de la Universidad de Montevideo complementen el gran esfuerzo que se hace de los equipos técnicos en materia social en lo que tiene que ver con el día a día. Estamos ejemplificando. Y por otro lado, en el caso de discapacidad, el MIES cuenta con el Senat, que obviamente requiere una tecnología que apuntamos a que cada vez sea de mayor vanguardia. Y en este caso, desde la parte de ingeniería, para seguir con los ejemplos de la Universidad de Montevideo, se puede en esas pasantías sociales dar una expertis que nos ayuden a mejorar el Senat que trabaja en especialidades técnicas y tecnológicas, por ejemplo, en materia de prótesis. Entonces, en esta variedad, tanto de respuesta que da el Ministerio como de formación que da la Universidad de Montevideo, es que nos permite complementar los esfuerzos para entre todos construir una sociedad más justa, que es lo que todos aspiramos. No quería dejar de sostener algo que me comentaba Fernanda, y que habla bien de funcionarias del MIES, y que habla bien de la receptividad, en este caso, de la directora de la Universidad de Montevideo. Todo comienza a raíz de un proyecto que se presenta en su momento en la UEM, por parte de funcionarias del Ministerio que estaban desarrollando un posgrado. Y presentaron un proyecto que iba en esta línea. Y más allá de cómo se concretó esa presentación de proyectos, la directora se quedó con ese tema, y con el paso del tiempo le comentó a Fernanda Aguesper la importancia que tendría poder retomar las conversaciones y poder generar un convenio marco que dentro de ese convenio permitan ir en esa avanzada que se planteaba por parte de funcionarias del Ministerio de Desarrollo Social, más precisamente del programa Vivienda con Apoyo. Por eso, con el agradecimiento por el compromiso social, con el agradecimiento de la disposición que se ha tenido por parte de las autoridades de la UEM, es que celebramos en la previa lo que va a ser la firma de este convenio. Y en representación de la UEM le vamos a pedir al rector que haga uso de la palabra también para comentar cuál es el espíritu y cuál es la motivación que lleva a hacer este convenio con nosotros. Bueno, simplemente para nosotros, el rol cada vez más exigido a las instituciones de educación superior en Uruguay y en el mundo de contribuir y de transferir conocimientos, de transferir capacidades a sus sociedades, al medio social, ha estado presente desde el comienzo mismo de las actividades que llevaron a la fundación de la Universidad de Montevideo. De allí que tengamos este programa, como señalaba el Ministro, de pasantías sociales, que es una instancia obligatoria para todos los alumnos de la Facultad de Ciencias Empresariales y Economía, y que hay otras instancias o instrumentos similares en otras facultades como Ingeniería, Psicología, etc. Es decir, el contacto con la realidad del medio y la ayuda a los sectores que más puedan necesitar del aporte de las instancias especializadas es para nosotros una tarea de primer orden y celebramos profundamente las posibilidades que nos otorgan convenios con diferentes entidades, en este caso con un ministerio, y con un ministerio que está enfocado en superar la vulnerabilidad de un segmento de la población que requiere de ayuda, así como también hemos hecho convenios con entidades privadas y entidades internacionales, también en este mismo sentido. Por lo tanto, bueno, para nosotros es una satisfacción que estos instrumentos que desde un principio la universidad diseñó, se vayan aplicando, se vayan perfeccionando, y para nuestro modelo educativo, por decirlo así, nosotros entendemos que el estudiante universitario no es simplemente quien concurre a una institución a obtener un título y conseguir un empleo, que todo eso es muy legítimo y obviamente que es una de las metas que nuestros estudiantes y nosotros buscamos, pero el ser universitario implica tener un conocimiento amplio, un conocimiento abierto, una mente abierta a la realidad social, a la realidad cultural del país, y todas estas instancias conforman entonces un modelo educativo propiamente universitario, que no se queda solo en el cómo, sino también que piensen el por qué y el para qué ellos están estudiando y ellos van a contribuir a la sociedad. Bueno, nuevamente gracias y bueno, todos los votos para que ahora viene la etapa de comenzar a intercambiar proyectos y oportunidades para concretar este convenio marco, y bueno, estamos encantados, muchas gracias y gracias también a nuestro equipo que ha hecho posible esto. Muchas gracias.